En la época moderna cuando hablamos de aviones de combate de última generación o de los mejores cazas de combate a nivel mundial el Eurofighter está en esa lista El caza europeo por excelencia no se ha llevado a sus distintivos por nada Es el resultado de mucho trabajo, análisis, pruebas y cooperación entre los distintos países fabricantes de Europa Y aún teniendo esta magnífica creación, quieren más Por lo que Eurofighter GmbH y la agencia de gestión de Eurofighter y Tornado de la OTAN, NEDMA han acordado el contrato para desarrollar el próximo paquete de mejora de capacidades para el Eurofighter Typhoon Así que vamos a conocer un poco sobre este nuevo paquete de mejoras Pero antes, vamos a conocer también sobre el Eurofighter Typhoon Así que, ¡corre video! Llega hoy otro video de una de las aeronaves más queridas por la mayor parte de mi audiencia Y sí, vamos a hablar hoy sobre el Eurofighter Typhoon El caza europeo que promete ser la punta de lanza de los principales países operadores Y la noticia del día de hoy es sobre los nuevos Eurofighters que ha comprado España Vamos a hablar un poco sobre el programa Alcon 2 y sobre los F-18M Hornet de Canarias Y por supuesto, las nuevas mejoras que incorporará este Eurofighter para España No te muevas de tu asiento porque ya mismo comenzamos Sé que sobre el Eurofighter ya hemos hablado incontables veces Pero me parece oportuno una vez más Y quién sabe, tal vez no conozcas sobre esta aeronave Así que yo te cuento un poco sobre ella El Eurofighter Typhoon es un caza polivalente bimotor de gran maniobrabilidad Diseñado y construido por el consorcio de empresas europeas Eurofighter GmbH El Eurofighter realizó su primer vuelo el 27 de marzo de 1994 Entrando en servicio el 8 de abril del 2003 con Alemania El Typhoon se diseñó potenciando la agilidad, capacidades furtivas y la inclusión de sistemas de aviación avanzados Convirtiéndolo en la fecha de lanzamiento en uno de los mejores cazas en servicio Y como ya algunos sabrán, este diseño de la Delta y Canards es por naturaleza inestable Y realmente así fue que se diseñó el Eurofighter para que fuera inestable en vuelo Ya que este diseño le proporciona una gran maniobrabilidad Pero para solventar el problema de la inestabilidad Se recurre a un sistema de control de vuelo cuádruple redundante Fly-by-Wire Este sistema le ayuda al piloto a tener un mejor control sobre su aeronave Logrando que 1. El piloto tenga total control sobre su avión Y 2. Que el Eurofighter sea uno de los cazas más ágiles jamás diseñados Siendo perfectamente capaz de vencer al caza norteamericano F-22 Raptor en maniobras de combate aéreo cerrado Por otro lado tenemos sus motores y su perfecta aerodinámica Y ni hablar de su relación empuje-peso Ya que gracias a esta última, el Eurofighter puede volar en régimen de supercrucero Lo que significa que puede volar a más de la velocidad del sonido sin usar su posquemador Y sus motores EJ-200 le otorgan la peligrosa capacidad de romper la barrera del sonido despegando En pocas palabras, a este avión no le cuesta volar Si, es una completa maravilla Y el paquete de definición del sistema de la fase 4 de mejora designado como P-4ESD Contiene varios desarrollos nuevos Incluida una capacidad de gestión automatizada de sensores para todos los radares del Typhoon Eso le permite al usuario explotar las capacidades del radar AESA Para completar múltiples tareas simultáneamente Mientras se reduce la carga de trabajo del piloto al gestionar diferentes sensores También se incluye una nueva interfaz mejorada en la cabina Y una interoperabilidad de frecuencia de radio mejorada El paquete de mejoras P-4E Introducirá mejoras en los subsistemas de ayudas defensivas Para todos los clientes E incluirá la capacidad tradicional de guerra electrónica Y la capacidad operativa inicial alemana Además, este paquete también llevará a cabo el análisis necesario Para extender la vida útil del Typhoon Asegurando que el avión está disponible durante décadas Y esto lo confirmó el director ejecutivo de Eurofighter Giancarlo Mezanato El Typhoon, la columna vertebral de la defensa aérea europea Protegerá nuestros hilos hasta la década del 2060 Por lo que es vital que continuemos mejorando las capacidades del plataforma Y asegurándonos de que sea operacionalmente efectiva El paquete P-4E es fundamental para lograr esta misión Proporcionando a los usuarios una cabina mejorada Sensores potentes y capacidades avanzadas de guerra electrónica Y por su parte, el gerente general de la agencia de gestión de Eurofighter y Tornado Simon Ejard Dijo que el paquete de definición del sistema P-4E Es un hito significativo en la entrega de una amplia actualización de capacidades Para garantizar que el Eurofighter Siga siendo de vanguardia y una fuerte disuasión para nuestros adversarios Y este activional de desarrollo de capacidades se llevará a cabo dentro de las 4 empresas asociadas de Eurofighter VAE Systems, Airbus Alemania, Airbus España y Leonardo Por lo que no tardaremos mucho en ver los nuevos y mejorados Eurofighter Gracias por ver este video Espero lo hayas disfrutado No olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho Darle like a este video y compartirlo con tus amigos Eso me ayudaría muchísimo Recuerda que puedes apoyar mi contenido con Super Chat, Super Thanks y Super Stickers Yo estaré muy agradecido con tu donación También puedes seguirme en Instagram como Subo mucho contenido interesante por allí Y por último no olvides que en V1 Airnautics vamos más allá del cielo Subo más suorde Subo más suorde Subo más suorde